Música Primero, empecemos desmintiendo la película Ya que si, vamos a ser breves Esta película nunca existió Para ser más exacto, es un proyecto Un proyecto hecho por un fan O fan project Ya que supuestamente, esta película iba a ser escrita Por el que escribía episodios de la serie de Max Steel Y película de extinción Ese que, ese Don Quien Que ya no me acuerdo su nombre, que se me olvidó Dice que en una supuesta entrevista de su película Mencionó eso Pero una excusa que muchos dicen Es que la entrevista está desaparecida Y solo se recuperó la simnosis Algo que no tiene sentido alguno Además, no hay ninguna fuente o algo Que afirme que la película Si fue considerada para serla Pero la cancelaron por su violencia Así que si, esta película no es cierta Nunca fue considerada Y como ya les dije, es un proyecto fan O un proyecto hecho por un fan Pero imaginémonos Si se hubiera considerado Podría tener varias demandas Y además, la pudieran cancelar Debido a las escenas de asesinato La de Maki no podría estar decente Solo un poder o algo Que le lanzara Elementor Pero la de Troy no Ya que Elementor supuestamente Le abre el pecho para sacar sus morfosos Y además, no sé si saben Pero pues animar estas películas de Max Steel Es muy difícil Así que no creo que pudiera Haber hecho una animación tan larga Y además con escenas de violencia Y además con tanta escena No creo que se hayan ahorrado Un dinero para animarla Pero de que se ahorraron un dinero Es en la animación del reboot Pero en mi opinión absoluta La historia es buena Si me gustó Y si me hubiera gustado Que fuera un cierre total a la saga Pero me gustaría quitar algunas escenas Como las escenas de asesinato Y que Max no fuera Josh Y además, Toxon O mejor, Titus Octavius Iba a estar en la película Como su forma de Titus Octavius Pero como iba a recordar que era Toxon O algo así Y además, otra cosa En ningún momento se menciona a Jeff La hija de Ferros Solo menciona a Titus Octavius Max Steel Cytro y Berto Y al villano Elementor Así que sí O sea, la historia es buena Sí me encantó Pero la película nunca fue considerada Y fue un Project Fan O sea, una falsa Muchos sí se la creyeron Es más, yo sí me la creí Pero después de investigar No era cierta Sé que muchos youtubers Que se contienen a Max Steel Ya han hecho este video Pero a mí me faltaba Y esta es la segunda parte Y bueno, este fue el video de hoy Si les gustó denle like Suscríbanse Le mando un gran saludo A Ángel Ortega Que me pidió saludos Si tú quieres un saludo Coméntamelo en los comentarios Escriban despidiéndose Y diciéndoles Que les gustaría a ustedes Para la película Les gustó ¿Se la creyeron? ¿O qué cambiarían de la historia De Dawn of the End? Escribete y despidiéndose Chao ¡Suscríbete y despidiéndose!